Proviene de latín, concientia, con conocimiento Es difícil precisar que es la conciencia, que no es física ni es materia Es el conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental Por eso desde afuera no pueden conocerse los detalles de los concientes Es la facultad humana para decir acciones y hacerse respetar de las consecuencias Guarda lo que creas bueno o malo Así la conciencia es un concepto moral del ámbito de la etapa Es la noción de sí mismo sobre nuestro entorno Es un elemento de supervivencia Nos permite estar alertas de los peligros y actuar en consecuencia Y a quien no tiene conciencia se encuentra desconectado en la realidad En este álbum queremos llevar conciencia A toda la gente, a todas las mentes A todas las almas que andan perdidas Y vagando en la intransparencia La conciencia hace parte del espíritu y del alma Saber utilizarla en nuestra arma Saber que todo tiene consecuencias Que todo depende de las cosas de tu conciencia Entrar en tu alma y en tu psiquis Y cambiarte y convertirte A esta religión Que se llama rap conciencia La conciencia Hermano reacciona Mira que eso no es broma Ser consecuente en las cosas que nos asoman Y las cosas que en realidad valen Que nadie pare la conciencia Cambiando tu mente La casa de las rimas De la casa de las rimas A la impresión Y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola No vuelves a renacer Si no pierdes tu la vida No lo vas a entender Jóvenes juegan con sus vidas en sus vices, y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola no vuelves a renacer, si pierdes tu la vida no lo vas a entender A la pegando de los carros, descolgando por las calles, exponiendo su vida no les importa lo que pase No piensan en sus vidas, tampoco es su familia, solo le importa sentir en su vice adrenalina Es lo que lo apasiona, así tenga mil raspones, así ande como y su mano se doble Aunque se haya caído a mil pegados de un carro, aunque haya pegado pelo pa' la autopista descolgando No aprende, aunque le pasen los cacharros, entiende la oportunidad que la vida le está dando Que la vida, oportunidades le quiere dar, pero de tantas desperdiciarlas al fin tendrán un mal final Son niños, tan solo van por los 14, no entienden a los riesgos a los que se exponen No piensan en consecuencias al caerse de su bici, al estar expuesto a que un carro lo pise A no ver a su familia, a la gente que lo estima, por ser un inconsciente que juega con su vida No la recuperarás ni con esfera de dragón, cuando tardes reflexiones te verás en un cajón Así comprenderás los consejos que te daban, y los días que por tu bici con tu madre alegabas No tendrás tiempo a repetirte por tus actos, reflexiona ahora, tienes tiempo de pensarlo No arriesgues tu vida por sentir adrenalina, abre los ojos, estás jugando con tu vida Piensa primero en la gente que te estima, que te quiere tanto que por ti importaría la vida El dolor que ellos sentirían, su alma y su corazón de seguro destrozarías Recibe este consejo que por bien te doy, no juegues con tu vida por favor Jóvenes juegan con sus vidas en sus bicicletas, y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola no vuelves a renacer, si no pierdes tu la vida no lo vas a entender Jóvenes juegan con sus vidas en sus bicicletas, y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola no vuelves a renacer, si no pierdes tu la vida no lo vas a entender Ah, y yo sé, esto es un deporte, y para el otro mundo es un transporte Es una mala decisión que daña un corazón Y yo sé, esto es un deporte, y para el otro mundo es un transporte Es una mala decisión que daña un corazón A mí me pasó también, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Me levanto de mi cama, me pongo mi zapato, llamo mi caravana Vamos de bote, parcerito coja la cicla que nos fuimos de azote De ahí para abajo a 50 o 60 esa carretera es candela Con la vida no se juega, creen que esto es cantaleta Bajan todo disparado de para abajo su vida exponiendo a los cuatro vientos Creen que pueden volar, sabiendo que en un segundo con su vida pueden acabar El parcerito venía detrás ¿Qué pasa que no bajas? Vamos a ver qué es lo que pasa Llegamos y lo vimos debajo del camión Donde no lo fuera llamado el parcerito en su bici no se fuera montado Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ya la cabeza Yo Sipa De la cara de la rima Yo si Yo si 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 Una juventud perdida, adhesiva, que se deja dominar con los vicios que hay en la vida Que pierden sus vidas, también a sus familias, por malas decisiones caen sus almas destruidas No creen en consecuencia de sus actos, creen que la vida es solo fiesta y pasar el rato Esta juventud está rebelde, no entiende su única mentalidad, son volverte delincuentes Abusa de hacer daño a los demás, pensando en robar al que más duro será de trabajar Cometen los errores y la siguen cagando, no atienden los consejos que mayores están dando No prestan atención a lo que advierten, por un oído entra y por el otro le queda pendiente Le pelan los dientes a sus padres, ya no los respetan, bravean y contestan false Entre jóvenes ya no hay respeto, dentro de sus familias ellos se han vuelto violentos Atacan a familiares y amigos, y después ellos dicen que se dejaron llevar por el vicio Metiendo en problemas a sus familias, no piensan en hermanos, padres y gente que lo estima Que le duele y que sienten sus problemas, y que los toman propios Por tanto, cariño que te llevan Si algo te hace mal, entonces déjalo Si algo te ha de controlar, sacúdelo Piensa primero parte de tu familia Y toma decisiones que sean buenas para tu vida Si algo te hace mal, entonces déjalo Si algo te hace controlar, sacúdelo Piensa primero parte de tu familia Y toma decisiones que sean buenas para tu vida Y si tu vida está perdida Sigue luchando y encuentra la salida Y si tu vida está perdida Sigue luchando y encuentra la salida Este luchando es un descontrol, necesitamos un doctor La salida por favor, ya no sabemos ni que hacer Los jóvenes de hoy en día, solo fiestan en la diosa y el placer ¿Qué más puedo ver? Que todo se mata solo por la plata Porque la suya, porque no trabaja, porque la vida muy duro lo trata Está cansado por todo lo que ha pasado ¿Cuántas veces en su barrio y en su barrio no lo ha rechazao? Está solo por lo que es y todo lo que hace siempre Le sale a redes y ahora es la hora Mira que decisión tu toma, tu madre llora Y a ti no te importa Nos gustan los consejos que te dan Y tan solo haces lo que tu mente quiere pensar De la vida De la casa te la rimas Si algo te hace mal, entonces déjalo Si algo te ha de controlar, sacúdelo Piensa primero parte en tu familia Y toma decisiones que sean buenas para tu vida Si algo te hace mal, entonces déjalo Si algo te ha de controlar, sacúdelo Piensa primero parte en tu familia Y toma decisiones que sean buenas para tu vida 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 Yo soy Otra vez aquí Un cierre en la camina Viajo hacia otro mundo La casa de la rima Recordando viejos tiempos Voy yo Con la máquina del tiempo La música Recordando viejos tiempos Voy yo Con la máquina del tiempo La música Recuerdo pequeño yo era Caminaba hacia la escuela Sin imaginar que un día Iba yo a cantar Solo disfrutaba del momento Me agradaban los cuentos que mi madre relataba También cuando me volaba a coger Naranjas y guayabas Y a nadar en la quebrada Día a día mi vida cambiaba Anhelaba crecer Sin imaginar que lo mejor Era la niñez Recuerdos de momentos que se pierden con el tiempo Y que los recuerdos, los planos, mi cuaderno Los consejos del abuelo que miraba con empeño Vemos los momentos que hoy ganen Y como no recordar momentos que no volverán Desde mi infancia, que elegancia Ahora que tengo veintipico recuerdo cuando cachorro Con un lápiz y papel y con el barcero del coro Con la música Que es la máquina del tiempo Que me deba recontar estos lejanos momentos Me envuelve sus notas y me lleva a viajar A un instante de mi vida de momento aterrizar Que vi con mis barteros aprendiendo a cantar Conociendo de los versos y las rimas sin parar La música me empezaba a llenar Al verme yo cantando comprendí a quien pensar Al entender todo eso algo me empezó a calar Y otro instante de mi vida me empezó a llegar Caí y me dejé llevar por la gente que estaba en ese lugar Con su gloria y con su energía Cantaban temas que me hacían recordar Y como no recordar momentos que no volverán Desde mi infancia, con elegancia Ah, 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 ah Y como no recordar momentos que no volverán Desde mi infancia, con elegancia Ah, 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 ah Recordando los momentos en que yo crecía Experiencias que tenía Vivía, 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 alegría Me miraba con mis primos y todos mis amigos Botetarras con el trigo su chaval Como olvidar cuando jugaba al papá y a la mamá Me empezaba yo a explorar sentimientos Enamorar mis primeros besitos tarde Dos momentos que no volverán Recuerdos que he vivido y que perdurarán Aunque no los volveré a vivir Y siempre lo sé de recordar Mi niñez, mis amigos y algunos que no están Ahora recuerdo lo que he pasado Lo mucho que he luchado Y todo lo que he esforzado Los recuerdos me han hecho más fuerte A no olvidarme de estar en su gente Recordando viejos tiempos Voy yo Voy yo Voy la máquina del tiempo La música Recordando viejos tiempos Voy yo 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 Recordando viejos tiempos Voy yo Toma lo mejor de ellos Y el resto Hazlo triste Primo Mango Aquí Con letras más reales Sí, sí Saga 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 Una vez más Aquí vamos Cambiando mentes en el mbro Pensamos diferente Primo estás preparado para esto Que sigas un mal mash Cambiando mentes en mi parte ¡Vamos! ¡パ Datenos no quieren su vida Metiéndose a los combos Metiendo que las armas en su peso son adornos Contando rostros en las calles del valle Y que será el día en que resbalen pague En que la cague y el tiempo no lo devuelva Y tenga que dar la cara para pagar su deuda Lamentará el día en que se metió El día en que su vida y su suerte cambió La hora en que un arma en su mano copió Se dejó llevar por la maldad y la tentación Pensar en correr o en responder por los actos O terminar en una esquina del barrio tirado La vida en un barrio de metadeo no es fácil Hay que saber vivir y de mente ser ágil Oportunidades de los combos se presentan El mejor decir no y dar media vuelta Todos los días y las regalas no pueden parar de mirar para atrás Porque saben que en un grupo delincuencial Están mal, 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 mal Están mal, 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 mal Tal vez, de repente en una esquina ya se acabe tu vida Y de amigos ni hablar, pues eso no es suicida La amistad se acabará, sin parar, seguiré mi cantar Tratando de cantar, ya tu forma de pensar Recuerdo un parcero que conmigo crezó De repente a la vuelta se metió, un dinero se gastó Y su vida terminó, otro empezó, se paró Mucho dinero consiguió y a la larga El canal terminó, por un culo, cuarenta años pagó Los combos no son el camino, mi amigo Estoy serio, con rimas te lo digo Hay que recibir consejos y te ganas, amigo Escucha morales que te dejo Producido acá, de la casa de la rima, de los combos no son el camino, amigo No, 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 no... Mi país, mi hogar, mi nación Control de corrupción sin encontrar solución La gente se levanta diariamente a trabajar Por un sueldo que no hay chaza pa' cazar Mientras los políticos no la ocupan reposar Sin esto ya pasar, se roban los intensos presupuestos Me río con no llorar Mientras veo derrochar la plata de mi gente que inconsciente Eligen esas ratas como siempre Quien me habla del sistema que nos paga como hiciera Y como siempre nos lleva a gastar lo que nos queda Con fiestas, con puta distracción Llevanos el culo de puras visiones Solo hablo, el poder de la noche es cambiar De ese polo despertar, pasa allá Ratas que pisen con corbata Ratas caminan en dos patas Ratas trabajan en la oficina y roban su mano a pila Para robarle a los pobres su comida Ratas que pisen con corbata Ratas caminan en dos patas Ratas trabajan en la oficina y roban su mano a pila Para robarle a los pobres su comida Malditas ratas, políticos de mierda Veo ratas como salen de sus alcantarillas Asoman sus cabezas en la orilla Pensando en robarse la plata del pueblo Y con esto, parcero, no estoy de acuerdo Tan bajo que está el sueldo La cumbia sigue en aumento Las ratas más se van enriqueciendo Sus cuentas desciendo Sus corbatas en aumento La gente de hambre se está moviendo Por ratas con corbata Que cerro alto va la plata Prometiendo algo que nunca pasa Estoy cansado de tanta rata Mata rata y cucaracha Para ver si así elimino toda la plaga No confío en políticos ni en sus patanerías Porque en su boca todo es mentira El gobierno son las ratas La plata, las corbatas De tanto que no roban Cambian siempre sus fachas Ratas se visten como corbata Ratas caminan en dos patas Rata trabaja en la oficina El roba su mano a fila Para robarle a los pobres su comida Ratas se visten como corbata Ratas caminan en dos patas Rata trabaja en la oficina El roba su mano a fila Para robarle a los pobres su comida Y yo sí, yo sí Ey primo Piénsate en esa rata Por patas Que prometen que no impiden Nada Yo, yo Pueblo despierta La casa en la rima La yo, yo Perreo Estéreo Siempre de moda Buenas tardes Radio Escuchas Hoy en cabina Nos acompaña Un gran exponente del rap Bienvenido Mago Gracias Un saludo para toda la gente Que nos escucha Y nos apoya Y sigue nuestra música Cuéntanos Mago Porque el rap Yo hago rap Porque desde cachorro Así me palpita el corazón Y es una forma De representar a mi barrio Y mi ciudad Que es Medellín Mago Y si cambiara tu letra Tu manera de pensar Te volvieras famoso Muchos proponen Que cambie De que en esencia Que mire en el horizonte Donde abunda el sexo Y la violencia Donde no hay palabras ciertas Ni palabras de ausencia Pensa que te adentro Pa' la gente con problemas Solo es música Que trae dilemas Que le daña la mente Incitándolo a la guerra A ser repente A no creer en los consejos Por eso adolescente No cumple sus sueños Por seguir esa música Basura Sin corazón Sin alma Por eso en el tiempo No perdura Un tema Tras otro Todo el obispo Canciones con letras Que te tiran al abismo Y así pretendes Que yo cambie mi esencia De cante basura Y de que mi transparencia Mi música suele Real y de resistencia Real y de resistencia Mi música es real 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 Música de barrio Con su esencia Pa' Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio De traicionar Mi música es real Mi música es real 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 Música del barrio Con su esencia Pa' Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio De traicionar Y tu, primo ¿Qué crees? Pensarías en seguirlo Somos el real Lo paramos de cantar Expresar La inconformidad Al mirar A la gente divagar Sin negar Que el dinero Nos puede tentar Olvidarte De eso Seguiré mi sendero Expresando Componiendo Música real Que se pueda escuchar En todo momento que se pueda cantar Con todo el sentimiento Palabras que crecen con mensajes conscientes No haremos parte del sistema Siento que en ajena Y artistas que suenan no piensan En los niños que escuchan Tu paso incoherente Perturbando su mente Haciendo que incluyan Mensajes que no entienden Cantando, repitiendo Paso incoherente Paso incoherente Música real, real, real Música del barrio con su esencia Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio Lo he de traicionar Mi música es real, real, real Música del barrio con su esencia Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio Lo he de traicionar Mi música es real, real, real Música del barrio con su esencia Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio Lo he de traicionar Mi música es real, real, real Música del barrio con su esencia, pa Mi música es más que real Si no le canto a mi barrio lo es de traicionar Si, mago, perdiendo letras y coherentes como siempre Así es, pero no haremos nuestras raíces del rap Música se siente siempre diferentes al resto Pero que nuestras letras valen oro para nosotros Solo lo real Nunca cambiaría mi esencia Si cambiaría mi esencia, presionaría mi barrio Gio, la casa della rima Realidad En el Tucci, una vez más Escupiendo veneno, evito alto voltaje La casa della rima Gio, si pa ¿Què es la rima de la casa? Oh mamá, que es la cama de la rima, tanto de alivio desde la vida, que es la cama de la rima, que es la viva Atento, cartero, aquí la música se hace en casa, marchado en el valle para más de uno amenaza Garzando sentimientos y verdades en la cara, para verse así más de uno puede cambiar Vivo, parchado con el suci, en el barrio haciendo music, alejado de las almas y las susis Hoy lo mío es hacer music, la letra me seduce, me busca pa' que las vengan y las duden Tratando de cambiar tu gente, tu alma es delincuente, por esa religión que se llama RACOERENTE Hasta para dementes, con vidas incoherentes, que no saben lo que tienen y lo pierden Esta es la casa de la rima, llena de adrenalina, cantando las verdades de la vida Así que atento, respira, escucha tu mi rima, que te puede sacar a ti la vida Desde la casa de la rima, cantando realidades de la vida Desde la casa de la rima, que es, que es la viva Ella es quien la canta, que es lo que pasa, nuestra música no descansa, es que era plazando la amenaza Desde que no tienes pronto, por eso yo tanto me boté Y viajando siempre en la búsqueda, en la 3, yo sé Esta canción de papel a 12, comenzó la diversión Jugando con las rimas como un balón, corazón, yo totalmente y no descansó, sigo avanzó La expresión dejadé, nunca hubo profesores por malas clases Y aún así son tantos los mensajes que en el mundo se espalde Hasta esta tele te entiende una gran presencia, de nuestra adrecha, muchas experiencias dejando la evidencia En la casa de la rima, se pone un cuenco, se convirtió en un sueño Esto es música real, que se hace pa' la calle Se compone con detalles, que mi letra nunca falle Cambiando la cultura, y lo hacemos con locura Poniéndole madura, hace rara que perdura Con letra que no escullan, creando sentimientos que trullan Con vocales que no fallan, ganando batallas Cantándole a canallas que no entienden Que su vida pierden, escuchando basura Viviendo de locura, perdiéndote presentes sin hacerlo diferente Sigo en lo mío, sigo con mis hilos sin sacar el cuchillo Solo lapicero, siendo sincero, siempre certero En la casa de la rima, siempre originales Sin el cuerpo, sacales, a las letras ni vocales A las letras ni vocales Originales como leyendas, serie del valle Dispuestos a tomarse en las ciudades y las calles Con nuestro arte empírico, imperio que dominamos Entrando dentro al masacrador de los gusanos Narrando de lo que viene y todo lo que se advierte De demonios que quieren dañar tu alma y tu mente Que focas el camino, por el cual no es conveniente Te canto lo que vivo, hachis, expresa y se siente Y narro mis historias de las cuales hoy testigo Las canto haciendo rap, marchando con mis amigos Tratando de dedicarte mi mensaje en esta empresa Que siga mi religión, que se llama RACONCIENCIA Que se llama RACONCIENCIA Que siga mi religión, que se llama RACONCIENCIA Sí, una vez más Desde la casa de las rimas va El primo, el mago Real papi Es el pretexto de estos artistas Espectacular Sigando esta religión, que se llama RACONCIENCIA Sí, solo lo real El arte, apunta en las comunas del barrio Y eso es lo que hacemos, representamos Y adelante va Sí, espectacular Yo, sí, pa' Yo, sí, pa' Así es, primo El primo en sí Yo, sí El mago El tema Rimas que sí Ya Primas que sí Una vez más De la puta cabeza Viajando la nena En el día fluye Yo, yo, sí Yo, sí Ya Va Es que de tanto recorrer y de vivir la vida Por fin he comprendido la falsedad entre familia Entre parceros Entre personas que se curan un amor verdadero Más no sincero Porque la falsedad es la que domina a este mundo Es la que hace que tú pienses Y que juegas otro rumbo Que cambies con las personas que más amas Con parceros que farreabas cada fin de semana Que miran a tu mujer mientras te das la espalda Por delante te saluda Por detrás la apuñalada Te mandan a comprar bolas pa' quedarse en solos Y así aprovechar y verte la cara de bobo Son tanto los insabores que trae la vida Será la soledad Es la única salida De pensar solo en el yo y solo en yo Pues como yo no soy falso A mí me duele la traición, bro Pensando en el yo y solo en el yo Pensando en el yo y solo en el yo Esa canción está aumentando mi ego Mi autoestima Oiga, oiga, oiga Elocuente vengo Cantando lo bello Y algo de lo malo Pues no puedo quedarme callado Maldita al lado que no come Callado, matado por la envidia No conciben que alguien pueda vivir su vida Salir adelante con la frente en alto Disfrutando del momento También los parceros que no son sinceros Te dan la mano, te saludan Te ríen contigo detrás de ti Murmuran y calumnian Pero nunca disfruten Te dicen las cosas Y yo insisto en mis prosas El que envidia mantiene Nada tiene Y bien tirado se mantiene Porque yo Y solo es yo No me voy a morir Porque hablen más de mí Antes me hacen reír No me voy a morir Porque hablen más de mí El juego se va a repetir No me voy a morir Porque hablen más de mí Antes me hacen reír Más bien como nacimos Tornando cosas Detrás de mi espalda El que son tan conchugos Que pues te dan la cara El mundo es el engaño Que te hace daño Durante los años Cuantas traiciones Porque rusa la ambición La envidia a cualquiera mata Hasta por la plata Mira muy bien con que tú andas Que no te salga con patraña Ni con caras Para que no se queden En vueltos entre la araña Para que es situación Que descompone el corazón Oye entiende esto No es una obligación ¿Quién piensa esto? Jamás en su vida Será honesto Las personas que son falsas Se destruyen No son honestos Y la falsedad En el corazón Les fluye No sé si uno nace O crece falso O es algo que obtenemos Simplemente con los años Estar en el sol Porque yo Así como dice mi canción Pensar en el yo Y solo yo Nada más Como no pensar en el yo Y solo yo Porque soy yo Y es mi cuerpo Nada más Y es mi vida La que voy a vivir Ese es el ritmo que suena Aunque la falsedad Que corre en el valle En las calles Y en el mundo entero Esto es rap certero Y sincero Hecho en una casa En la terraza Yo El maco El Tucci El primo en sí Bah 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 El Tusi, el chico del barrio, directamente desde la cara de la rima. Oye, escúchalo una vez más como lo hacemos diferente, aplastando a las termitas como a cucarachas. Sur, el que tiene el control, para mí ustedes son. Muñequito de plastilina, mi música los domina. Sur, el que tiene el control, para mí ustedes son. Muñequito de plastilina, mi música los domina. En el chico del barrio soy el compositor actor, me encuentro a guardar con el martillo de Thor. Más con el dios que en una fiesta tomando rock, marcando territorio, desde la camina en nuestro laboratorio. Los veo como microbios por el telescopio, no tienen nivel, no saben qué hacer, incremento. Invento y joder, lo van a ver, no se puedan escoger, se van a joder, va. Para mí ustedes son muñecos de plastilina, y me complace a ver que con mi letra usted se orina. Cuando me ven en tarima, cuando alma y mente riman, cuando abro yo la boca, a boca les que lastiman. Tengo el control del verso, talento va en progreso, imponente así soy yo como lo que yo pienso. En lo que esco yo, por eso el corazón así me late. Preparado a lo que sea y listo para el combate, para darte caquemate con palabras que se labran en la psiqui, en la mente y que aquí estallan. Mi música los domina, les fascina, y compran mis CDs para tirarme con mi rima. Sin saber la adrenalina, ellos sienten la cabina, y que dejo el corazón en las letras que en el marrima y que respiran. Y cobran vida por mi voz, para sentirme imponente y demostrar lo que yo soy. Imponente voy con letra y dispuesto a demostrar, que las faltas están y que nunca se olvidarán, que las personas faltas en camino encontrarás, y ser tu habilidad es a dos caras tu tumba. Ser capaz de ser tan fuerte entre miedo y oscuridad, y saber que a lo último solo te encontrarás. Distinguir las personalidades de personal, saber quién es que conviene y quién está consigo en moda, saber ya controlarte en los momentos de rabia, entender que hay momentos en que la boca se calla, donde rabia no se caña, donde inteligencia estalla, entender que hay momentos para cruzar esa raya, en un poste muy lleno de donde mi mente se daña, donde mi corazón y mi mente de mí se extrañan, porque nunca he sido falso y nunca he cruzado rayas, pero ahora estoy dispuesto a aprender yo de mis faltas. Fallas, y con nosotros no andas, te quedas en el cementerio solo por palabras, si fallas, y con nosotros no andas, te quedas en el cementerio solo por palabras, si andas en camino de balas, ten cuidado monico, sé que mis balas no fallan, si fallas, y con nosotros no andas, te quedas en el cementerio solo por palabras. La casa de la rima, rima suave, viejo de placer, 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 placer. PUNA, 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 P La pareja se da a su sopa Viendo las noticias de las 10 FM Para saber este país como está Mientras en su cuarto su hijo está estudiando Porque quiere terminar bien el grado El padre un empresario muy resultado La madre una abogada muy bien pagada A esta familia no le hace falta nada Pero hay mucha gente falsa Al otro día se levanta el hijo haciendo la cama El muy animado quiere presentar los resultados La madre tiene que ir a su lado Ha presentado un caso de crimen en primer grado El padre tiene que comer el avión claro Dice que es un asunto de trabajo Pero en esta vida lo todo está muy claro La vida es un pañuelo que poquito a poco nos va revelando Una familia con doble personalidad De Miguel entre ellos Sus máscaras pues a cesar Se saludan entre ellos Se sientan como si nada Con las máscaras puestas Todos se miran a la cara Batican entre ellos De sus vidas hablan De lo bueno que lo pasa Y como por el mundo viaja La vida sabiendo que son falsas Sus palabras Que la máscara la usa Solo cuando está en su casa Avanza Avanza Todos hablan de mentiras Mientras comen su comida de frasico nutritiva Se ríen con su risa falsa Lo hacen al mismo tiempo Para no crear sospechos Y no pasar con desacento Me paran de la mesa La máscara se pesa Ha pasado mucho tiempo Y la máscara le pesa Una abogada El empresario Un estudiante Equipra Lo veo en el cuadro Sus máscaras El hijo con el roto Bus para ir Al corregio prometidas Que se va a encontrar Con unos parteros Hace poco Se ha metido en juegos callejeros Que ellos mismos lo metieron Es como que va a terminar En un cemeterio La madre no es ninguna abogada Es una puta muy bien pagada Hoy se va a encontrar Con un cliente El mismo de siempre Lo que no sabe Es que si él le acerca La muerte Se va a encontrar Con su morda En Inglaterra Lo que no sabe Los pensamientos Perduentos Que ella lleva en su cabeza Queda de con el dinero Y la riqueza La riqueza A cara sale del cuadro El cuento es macabro Personas con máscaras Se andan hablando Tu mundo abundando El mundo cambiando Ten cuidado Que tu máscara Te anda buscando Ten cuidado Que tu máscara Te anda buscando Ten cuidado Que tu máscara Te anda buscando Suena el barrio Los nidos que salen Historia a Soraya Se cuida Forma de la arriba Suena el barrio Hemos llegado a la casa a la rima Así que nosotros nos encontramos Pues realmente nos enteramos que Los valores han muerto desde hace rato Y para allá Sean bienvenidos todos al funeral de los valores Todo mundo de pie, nadie se sienten señores Vamos a respetar a los valores que han muerto Dar condolencias es muestra de esto Es el primer valor que de todos murió Por supuesto es el respeto, su corazón falló Al ver como la gente no lo valoraba Todos se agreían, nadie se respetaba Se tiraban, se decían malas palabras El irrespeto en ellos predominaba Su corazón cada día más fallaba Por donde quiera que andara Estas cenas se encontraba De tanto ser maestro su corazón falló Mirando una escena donde a madre gobeó Esa fue la historia que por la sala corrió Ahora ya se hace el respeto Tirado en un cajón Tirado en un cajón Tirado en un cajón Es el respeto Tirado en un cajón Como el respeto ya no está No espero que ninguno se levante Ni siquiera a mirar lo que hace acá Solidaridad ya no está La anciana que viaja no se puede sentar Pues el joven Muy casado se siente Ni siquiera da por hecho que la anciana está presente Pero de repente una joven hermosa aborda El joven se sonroja Se compadece y el puesto le cede La chica muy contenta El machismo en el cobro fortalece Así valores por doquier Los celos, la envidia, la niña Que su inocencia perdió A tan solo doce Y se embarazó ¿Qué pasó? Los valores en su casa no encontró Valores que se pierden y se van para el carajo Acciones de humanos La amistad se ha acabado Amistad es aquel que te brinda la mano Mano es el payaso que te deja tirado Valores que tienen mucho sentido Pero no con todo la practico La amistad se ha perdido Valores que han quedado en el olvido Y a todos no es lo mismo De lo que hemos aprendido desde chicos La cultura es el yo y solo yo Al valor que le pasó Se murió y no volvió Ninguno lo extrañó Los valores han muerto Los hemos matado El antivalor ha predominado En este cementerio Los valores están enterrados En este cementerio Los valores están enterrados Los valores han muerto Desde la casa de las rimas Agobiado de tantos problemas De tantos vicios que dañan mi vida Hoy vengo a pedirte a ti divino niño Que me ayudes a ingresar la salida Que me ayudes a ingresar la salida Divino niño cuídame siempre la espalda De las personas que de mi siempre divaman De los planes que se forjan en mi contra De los metidos que mi vida les importa De falsos que saludan y dan la mano De enemigos que se disfrazan como hermanos De problemas en que han involucrado De problemas que vienen y no han pasado Divino niño cuida siempre mi familia De los chismes sobre todo de la envidia De las serpientes que nos quieren separar De energías que nos dejan prosperar De la maldad que siempre me quiere tocar De pirañas que me quiere bordiciar Divino niño siempre alumbra mi camino Que en las buenas y malas y malas Se respira paz, tranquilidad Agradecimiento total para el todo poderoso Todas las fuerzas del universo que nos acompañan Que sean positivas Todo poderoso Solo buena energía Cuidame De las cosas que me nublan Pensamientos malos que se cruzan en mi mente Guíame Por el buen sendero El camino estrecha Sostenerme derecho No perder la decencia Coherencia, paciencia, destreza Pa' salir adelante No perder el control Por ningún motivo Que mi corazón Eliga el camino Que mi mente le gane Y encuentre mi destino Sustraer Lo bueno de lo malo De todos los fracasos Llenar siempre mi vaso De convicciones Pa' no caer En los mismos errores Alejame Del precipicio Ayúdame a hacer Aquel camino Que yo quiero pa' mis hijos Que yo quiero pa' mis hijos Señor bendíceme Cada momento de mi vida Cada decisión que tome Cada problema que enfrento A lo largo de mi vida Esa vida Bendíceme señor Señor Divino niño A quien comiendo mi vida Mi familia y mi alma Divino niño Bendice a mi familia Ayúdame a me cura Cambiar mi vida A encontrar de mis defectos La salida Y cambiar radicalmente Toda mi vida Permíteme luchar Lograr mis sueños Por los cuales Trabajo con mucho empeño Te pido la bendición Para mi hijo Que en el tiempo Que yo esté Este conmigo La bendición Para toda mi familia Pa' mi madre Pa' mi hermana Pa' mi esposa Quiero agradecerte Quiero agradecerte al tenerte presente Si te pido y no miro Todo lo que ofreces Un techo Un comer Un vestir Una familia Con quien convivir Te agradezco por completo Y no merezco Todo lo que tengo Nunca lo aprovecho En la vida A veces nos concentramos En cosas que Las veces no valen la pena Y dejamos pasar Las cosas bien Detente, mira Aprovecha Mira que la vida Es una sola Y es corta Y Paso a paso Se va Y nunca volverá El primo El mago Va Si La casa de las rimas Dando gracias El rap Es mi vida Tu sentimiento Amor verdadero hacia ti Me permite ahogarme A través de su poesía Si me libera Si me libera De ese mundo Y me lleva un momento De fantasía Hoy utilice el rap Como un instrumento Para sacar un sentimiento Un desahogo interno Me refugio en sus brazos De letras y poesía Saber que el rap Siempre ha estado en mi vida Es mi salida A todo lo que me ahoga Me lleva entre sus notas Mi ego Y alma brotan Un sentimiento Que se siente en el momento Mientras tanto ritmo En el rap Encuentro abrigo Me fascina su ritmo Así me late el corazón La felicidad que me ha dado Quiero devolvertela Y por eso rap Yo te saco una canción Para devolverte Y demostrarte mi amor Que siempre estarás conmigo Y yo contigo Lo que me hace sentir Eso nunca lo he sentido No creas el rap Que estarás en el olvido Porque desde niño Ese amor Porque ha crecido Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre mi Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre mi Esos mensajes que me atrapan Y mi mente que se destapa De ella yo me encuentro enamorado Y ella es mi amada Somos dos en uno Haciéndoles que entiende la realidad al mundo Emociones de lo más profundo Sobre su ritmo yo me siento vivo Ya por eso no tiro la música Yo me encuentro arrepentido Es su sonido Ni su letra Son tan perfectas Aquí se está y con la muestra Y la lírica maestra Una pregunta y una respuesta A que mi historia ya encuesta Sonrío Cada vez que me despimo Cuando algo me imagino Lo escribo Siempre he sabido Que ella ha estado conmigo Siento la libertad La paz, la calma Y como el pito Vuela mi alma Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre el mí Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre el mí Este es rap Nuestra forma de expresar La manera de llegar Desahogar Tracar Encajar En un mundo perdido Lleno de niños sin miedo Cuando dejaste a mi oído Encontré mi camino La respuesta es mi rumbo Te llevo en mis penas Me llenaste el corazón Cuando escucho una canción Olvido todas mis penas Te escucho todo el tiempo De mi mente No sales por ningún motivo En herramientas Mis manos convertí Empezando a escribir Mensajes constructivos positivos Son esos sonidos Los motivos Que me impulsan A llegar más allá Sacar de oscuridad Aquellas almas Que en su rumbo No pueden encontrar Es el rap Mi vida Mi paz Felicidad Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre mi Quiero cantar Para poder expresar Mi amor por ti Sobre mi El rap El rap llena nuestras vidas Así es Encontramos las salidas Las maneras de Expresar lo que sentimos Y dar mensajes Para ayudar a la gente El primo El mago El tuzi La casa de las rimas Amor al rap Por siempre Por una mano la decisión Que a veces tomamos incorrecta La consecuencia Siempre vendrá Mientras lo verás Que pasará Tan solo el momento Te lo dirá Y asumirás La consecuencia De haber tomado Con una mala decisión Y con la mente Con una mala decisión Cambió su destino Y ahora no tiene unción No sé llorar de olor Con una mala decisión Cambió su destino Y ahora no tiene unción No sé llorar de olor No quería ser un profesor de inglés Pero por una mala decisión Todo le está saliendo al revés Y ahora es otro más En la calle Que va de rumbo Llamando por el mundo Como dejo tan confuso Mira la vida En qué situación lo puso Y ya quieres salir Deja de ser triste realidad Que lo quiere destruir Diciendo Dios En que me convertí Con una mala decisión Cambió su destino Y ahora no tiene unción No sé llorar de olor Con una mala decisión Cambió su destino Y ahora no tiene unción No sé llorar de olor Como el parcero Que en la calle me encontré Sin fingir Ni perder Ni libertad De los locatos que él estaba El parcero me miraba Y me decía Lo mucho que quería Cambiar su vida Sentir un trocadito Y seguir conflicto De los hijos Tener una familia Unas cosas Un jardín Lleno de rosa Pero como son las cosas Las malas decisiones A la calle Lo tiraron Y lo tiraron Su ventana Ya murió Y su vida Se perdió Un joven Un joven Dejado Con el mundo Problemas Buscando sin temor Creo que su nombre era tú, decía que no era justo Nunca escuchaba, renegaba, se quejaba Salva las decisiones que su vida terminaban Por una mala decisión, cambió su destino Y ahora no tiene opción, no tiene llorar de honor Por una mala decisión, cambió su destino Y ahora no tiene opción, no tiene llorar de honor La vida solo hace un momento y una decisión Para construir una vida, restruirla 21 de agosto de 2018, la casa de las rimas Primo, virtud, sí, amaneciendo ¿Así? Primo, virtud, sí, amaneciendo